De último momento, la hermana estaba con dolor de espalda y cuando le oró el pastor ella se ha sanado y como confirmación de eso ella tiene Rocío en las manos, Rocío en la chamarra y tiene cambio de material con plata en un diente, amado pastor, para la gloria de Dios Impresionante, yo nunca he visto Rocío en la chamarra, vamos a ver Amada pase por acá, buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo que usted tenía? Tenía dolor en la espalda y me dolía mis muslos ¿Dolor en la espalda y en los muslos? ¿Cuánto tiempo estaba así? Dos días ¿Ya dos días? Sí, y ahora he venido con toda mi fe ante Dios ¿Primera vez que viene? Sí, el primer día que vine acá ¿Cómo fue que vino? ¿Vio el canal? ¿Escuchó radio? No sé mucho, ya conocía, pero mi cuñada me trajo Me dijo que te va a sanar, señor, y vine acá Y me ha sanado, ahora no me duele mismo El día de hoy usted vino con dolor en los muslos y dolor en la espalda ¿Y cómo está ahora? Ahora estoy bien, ya no me duele, puedo caminar A un principio estaba caminando, cojeando ¿Usted caminaba, cojeando? ¿Cómo vino a la iglesia? Porque muchos de los que vienen con problemas en los pies Dicen, esta subida es lo que no podía subir Sí, he venido con dolor, pero sabía que Dios me iba a sanar Y ahora me ha sanado Caminaba, cojeando, me dice Ahora, pero, ¿cómo está? Ahora ya puedo caminar A ver, camine en el nombre de Jesús, mire Estaba mal de los muslos Caminaba, cojeando, dice Pero en este momento, está caminando completamente normal, amada Y ya no hay dolor No me duele ¿Nada? No me duele ¿Y la espalda? Tampoco me duele ¿Qué parte le dolía? La espalda ¿Toda la espalda de atrás? Sí, los pulmones Los pulmones más, increíble ¿Y ahora cómo está? No me duele nada ¿Nada? ¿Has hecho la prueba? ¿Podía moverse así? No me dolía Cuando me he levantado Ya no me dolía Cuando el pastor oró por usted Se levantó ¿Y qué pasó? Sentía tranquilidad ¿El dolor desapareció? Ya no, ya no me dolía Mire, dele gracias al Señor, amada ¿Cómo? Sabes, increíble Porque el Señor El pastor le oró Usted cayó El Señor en ese momento la sanó Y se levantó sanita Así de fácil y simple Cuando nosotros le creemos al Señor Así de fácil ha sido Increíble Estoy sano ¿Qué es lo que le puso en el dientecito? Cambio de material Ella dice que tenía el diente Pero era color oscuro Y ahora lo tiene brillando Y ahora lo tiene brillando Es color plata Mire, a ver Tráigase una sillita Hermano Henry Vamos a ver el dientecito Yo quiero que ella Si tiene un espejito Para que ella se revise Porque es bueno Porque es bueno Que ellos primero Se sorprendan Que lo revisen Tome asiento, amada Dice que tiene un cambio De material Revises el dientecito Ahí está La hermana ya se está revisando Con el espejito ¿Cómo está? El material parece que lo han cambiado ¿Qué material era? Era el mismo plomo Pero más oscuro Era oscuro Opaco Sí ¿Y ahora cómo está? Brillando Está brillando Mire, el Señor Le hizo algo muy lindo Le ha pulido Si se puede decir No el diente No estaba así No, estaba feo Feo estaba Pero ahora, amada Está brillando Abra la boquita Para que los hermanos Que están viendo el canal Puedan también ver Lo que el Señor Le hizo esta noche Ahí, ahí está La hermana indica Que era un material Oscuro Pero el Señor En esta noche Le pulió el material Y hasta le cambió Se puede decir el material Porque No es el mismo En este momento Está brillando Completamente Está como recién puesto Amada Sí, hermano Increíble Mire, y eso es señal De que usted ya está sanita Y ese problema Nunca más va a volver Amén Póngase de pie ¿Qué más le hizo el Señor? Porque me dijo Que tenía rocío Amén Ella tiene rocío Y tiene aceite Ahí está A ver, vamos a ver Mire Ahí están las manitos De la hermana Es cierto Yo el rocío En este momento Estoy viendo Cómo está brillando Impresionante Para la gloria De Dios Mire Ahí está el rocío Rocío de plata Está brillando Está brillando Las manos Y eso es confirmación De que ella está Completamente libre Y sanita Para la gloria De Dios Sus manos ¿Ha visto mamita? Sí, hermano Puro brillo Levanten sus manitos Mamita Dígale gracias Jesús Gracias Señor Mi Jesús Tú eres mi Salvador Me has sanado Señor Ya no me voy a apartar De ti Señor Te voy a seguir Señor Y servir Hasta que tú vengas Señor Gracias Señor Soy libre Gracias Jesús Y te pedimos Que esos problemas Esa enfermedad Nunca más vuelvan Y la declaramos Libre Y llena De tu Espíritu Santo Gracias Jesús Impresionante De tu Espíritu Santo